Bienvenido a nuestro mundo Sábado, 17 de marzo En el estacionamiento Luna Park Sangre Nueva Presenta Puerto Rico en Casa Parte 2 Naldo Los superhéroes J.K. y Máxima Chomo Franco el Gorila En exclusiva Haciendo un alto en su gira El Momento World Tour Los más sueltos J.K. y Randy Un concierto para la historia Con el sonido de Snakers Barra Libre En el área VIP Sábado, 17 de marzo Estacionamiento Luna Park Seguridad garantizada Abajo de la luna